TÉ MILAGROSO PARA DERROTAR LA DIABETES Un un estudio reciente realizado en Inglaterra se encontró que el té negro puede ayudar a bajar el azúcar en la sangre. Además también existe una variedad de tés herbales e infusiones que pueden ayudar a controlar la diabetes. Tés e infusiones herbales para controlar la diabetes. TÉ DE HOJAS DE FRAMBUESA Una de las propiedades del té de hojas de frambuesa es que baja los niveles de azúcar en la sangre. TÉ DE MANZANILLA Un estudio reciente encontró que tomarse una taza de té de manzanilla puede ayudar a frenar las fluctuaciones de azúcar en la sangre y prevenir los estragos de la diabetes tipo 2. En el estudio se les dio manzanilla a unas ratas con diabetes y se observó una disminución significativa en el azúcar en la sangre. También se observaron niveles más bajos de otros componentes que pueden causar complicaciones de la diabetes. Aunque se necesitan más estudios para confirmar los resultados, si sufre de diabetes, una tacita de té de manzanilla no le caería mal. Infusión de eucalipto El eucalipto ha sido un remedio tradicional para la diabetes. Ponga tres hojas tiernas de eucalipto en medio litro de agua y lo hierve por cinco minutos. Tome tres tacitas al día alternando con unas tazas de canela. Té de canela Muchas personas han dicho que el té de canela les ha ayudado mucho a controlar la diabetes. Infusión de salvia para personas con diabetes tipo 2 Estudios recientes han demostrado que la salvia activa la acción de la insulina. Agregue dos cucharadas de hoja seca de salvia a una taza de agua hirviendo. Pongala a reposar por unos minutos. Tome tres tazas al día. En caso de menstruación dolorosa o molestias estomacales tome una taza al día. Infusión de hojas de higuera Ponga tres hojas de higuera, de la higuera que produce higos comestibles, en medio litro de agua y hierva por 15 minutos. Úselo como agua de tomar. Té blanco o té verde Se cree que estos tés podrían bajar los niveles de azúcar en la sangre. Infusión de raíz de ortiga Estudios han demostrado que el ingrediente activo en la ortiga aumenta la secreción de insulina y baja la glucosa en la sangre. Así que, una infusión muy buena para combatir la diabetes es la infusión de raíz de ortiga. Para hacerla se necesita uno puñado de raíz de ortiga, medio litro de agua. Hierva la raíz de ortiga a fuego lento durante unos cuantos minutos, retire del fuego y cuele. Tómesela mientras todavía esté caliente. Yernal of Etnoparmacol, volumen 89, 2003 Por los doctores Farzami, Amadbandi, Cagani Té rooibos Otro té excelente que sirve para bajar el nivel de azúcar Importante Si le gustaría empezar a tomar alguno de estos tés, consulte con su médico. Podría ser que su plan de salud actual sea suficiente para controlar su diabetes y si toma el té de hierbas sus niveles de azúcar podrían bajar más de la cuenta. También es muy importante investigar sobre los posibles efectos secundarios del té herbal. Podría ser que usted tenga alguna condición médica para la cual el té herbal sea perjudicial. Como por ejemplo, una persona con epilepsia nunca debe tomarte de salvia. Gracias por ver el vídeo hasta aquí, no olvides darle like suscribirte y activar la campanita hasta la próxima.